Nos encontramos en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el Centro Nacional de Entregamiento, junto a nuestro Comandante del Ejército, el Señor Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Mi General, me presento sin novedad especial, bienvenido a esta transmisión a través de Instagram TV. Mi General, el reconocimiento a sus soldados, a los héroes de la patria. ¿Qué más reconocimiento hoy aquí, en el Templo de la Mística, de la Milicia? Tolemaida, este fuerte militar que nos ha visto crecer desde pequeños, desde que éramos subtenientes, hasta el grado de general. A usted, Gómez, quiero hoy privilegiarlo. Aquí, en este nido, donde nacen los grandes comandos, con un Black Hawk a nuestras espaldas, ascenderlo al grado de sargento. Y esto es un acto simbólico para todos ustedes, mis queridos suboficiales, que hoy ascienden allá, en el campo de combate, donde ascienden los soldados. Hoy estoy aquí, en Tolemaida, ascendiendo 760 alumnos de la Escuela Inocente Chincá. A ellos, tres cursos, el curso regular, el curso extraordinario y el curso administrativo 102. Ustedes, la representación de nuestros suboficiales en el campo de combate. General, muchísimas gracias. Lo felicito por su consagración, por su dedicación, lo que lo llevó a usted hoy a tener estas presillas de sargento segundo, las cuales debe portar con orgullo, con honor, con bizarría, con transparencia, mi sargento. Firme, mi general. Mi gran sargento youtuber, al cual le tengo una gran admiración. Dios lo colme de mil bendiciones, mi sargento Gómez. Usted es una persona importantísima para nuestro grueso ejército. General, muchísimas gracias. Patria, honor, lealtad. Ajuá, mi general.